...X Monterrey con su uniforme de visita completamente de blanco y el conjunto del Guadalajara con su uniforme de local pletórico y el acro para este compromiso. Mi querido Toño, un gusto saludarte una vez más en este espectacular estadio y bueno ya vemos a la cuarteta arbitral que dirige este partido, Jesús Rafael López de los jóvenes que Armando Archuni y su comisión está impulsando lo ha hecho bien, va bien y este es uno de los partidos que cualquier árbitro de cualquier jerarquía quisiera dirigir está acompañado por Michelle Morales, por Sandra Ramírez, la tapatía, cuarto árbitro Héctor Solorio y en el VAR está Luis Enrique Santander. Ahí está entonces la cuarteta arbitral encargada hoy de impartir justicia al igual que en el VAR, tanto Luis Enrique Santander y el mismo caso de Mayrani García Olvera en el Avar. Poco a poco el estadio se va llenando para que estremecedoras, Paul Delgadillo cuando se rompe el cruzado le pide que le amarren la rodilla con cinta y dice quiero seguir jugando carajo, eso es lo que me gusta. Se viene el inicio de los primeros 45 minutos y el árbitro central dice que lo vamos a cantar y gozar. Comienzan ya los primeros 45 minutos. La caprichosa ya rueda en el estadio. Defensivo Chivas, Alan Mosso, bien funciona de post el Otaku y viene por velocidad por el carril derecho Alvarado. Tres contra dos, a velocidad Alvarado va a enfrentar en el 1-1, va a intentar quitarse al corcho. Marcan falta, tengo duda que escucho Paul Delgadillo porque se había hecho el autopase Alvarado y se queja de una falta del corcho. Sí, llevamos algún compañero, eso fue lo que terminó siendo la jugada y la vendió bien el corcho. Viene otra vez Guadalajara, balón filtrado, no está en posición adelantada en esta zona el Nene Beltrán. Viene a velocidad de espera Cisneros en el área, servicio a Otaku. El cabezazo se va a primer palo y creo que pudo haber decidido otra cosa Quique. Estaba solo dentro del área grande, pudo haber recibido. Cortizo al frente, atención, están rompiendo la línea por el centro. Carril izquierdo, atención con el servicio. Qué bien, se cruza en esta zona Alan Mosso. Tiro de esquina por la punta de la izquierda, no han permitido subir la línea Alan Mosso mi querido Quique. Si fue claro, ya ganamos. Viene el balón a la olla, ojo con el remonte de cabeza, tala, contra remate, gol. ¡Gol! Anulado. Anulado, 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 detiene las acciones. Llegaba el primero de Monterrey, lo siguen celebrando. De hecho ya está, a ver, es que saben qué, lo que fue a reclamar de inmediato el pollo. Vamos a escuchar al árbitro. Regresa en el guito de gol, porque esto está invalidado. Seguimos 0 a 0. Otaku, para Cisneros se mueve el Otaku, centro. ¡Otaku! Brutal Andrada que aparece en el momento de cuadro, en el momento de la barriga. Aquí todos lo hacen bien. Tiro de esquina por la punta de la derecha, pero el movimiento del Otaku es sensacional, Enrique. Tremendo. De cuatro, Armando Lormigue González. Ingresa el 19, Ricardo Marín. Vamos a ver. Sale llorando de la frustración de salir así. Es una pena, sea el equipo que sea, un joven que tiene tanta ilusión. Llegaron rápido y Fidel termina acá en Monterrey. Es que puede regresar. Para Roberto Alvarado. Alvarado busca Ricardo Marín. Marín controla. Marín, 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 Marín. ¡Gol! 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 ¡Gol de las Chivas! ¡Gol del 4K! ¡Gol del Guadalajara! ¡Gol del rebaño sagrado! ¡Fue Ricardo Marín! Al 27, apareció el delantero del Guadalajara. Y tras un servicio excelso de Roberto Alvarado, controla el balón y con la zurda la banda para la jaula. ¡1 a 0 el Guadalajara, el 28! ¡Fue Ricardo Marín! El 4K que dijo presente. Y por tercer partido consecutivo le marca los rayados de Monterrey. ¡Qué gran jugada por la derecha! El toque de tres dedos es brutal por parte de Piojo Alvarado. Lo pone en el momento adecuado. Fue helada y por eso ya se fueron a sentar. ¡Viene Nebeltran, el centro ventral! ¡4K! ¡Anda ha encendido el Richie 4K! La velocidad la estaba pidiendo 4K solo por el centro Alvarado, solo por el centro Alvarado. Sigue Castillo, sigue Castillo. Tiene que terminar la jugada. Balón filtrado Alvarado dentro del área. ¡Le queda 4K! ¡La saca bien ahí Andrada! Tiene Cortizo, intentaba retener la pelota. Toca atrás de gran forma. Se quitan a tres rojiblancos. Viene Ocampos. Le va a pegar de larga distancia. Por encima del arco. Pasa cerca del travesaño. Lo intentó Ocampos. Es la única forma para poder profundizar Enrique Noriega. Y al árbitro central dice que se encantó y gozó. Los primeros 45 minutos a través de Amazon Prime. En la parte posterior del muslo izquierdo para que ingresara el hombre del gol, el Richie Marín. Y el cambio confirmado. Salió el 19 Jordi Cortizo e ingresó el 17 Tecatito Corona. Está en marcha el complemento de este partido. Lo está ganando el Guadalajara 1 a 0. Adentro del área el Tecatito. La deja ahí para Arteaga. Arteaga, 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 Arteaga. Pedió penal. Pedió penal. Pedió penal. Y es amarillo para quién. Para Arteaga. Por el Delgadillo. Oso González se quita uno de encima. Sigue el Oso. Abrió para Alvarado. El Piojo. El Piojo dentro del área. Alvarado para quién. Alvarado dejó para ahí el Guti. Cerca. Oliver Torres. Al segundo palo se mueve Ocampos. Del centro. Estaba contra Castillo. No sé si era Edson. Centro al área. La busca Ocampos. Era bueno el centro. Era bueno el remate. Vendrá la pelota. Se va a botar Mozo para jugarla en corto. Viene comba cerrada. ¡Bolo! Buscaba el gol olímpico. Y Andrada cruza y termina sacando la pelota con la mano. Los recorridos correctos. ¿Te dejo? Viene Alvarado. La pasada por la derecha. Alvarado con la individual. Inventa Piojo. ¿Cómo está jugando? Piojo Alvarado. Por el amor de Dios. Está caliente Roberto Piojo. Alvarado el 67. Balón. Van a la izquierda para que la tenga Tecatito. Este es Corona en el 1 a 1. Corona cayó. Y marcan falte. Será tiro libre por el sector izquierdo. Y una muy buena zona. Para mandar balón a la olla. Y a Paul Delgadillo en 72 de juego. 73 minutos y contando. Manda el balón Johan Rojas. La pelota queda dentro del área grande. La tiene que sacar acá Chivas. Cerca Monterrey. Tira a Brizuela. Cuidado que va llegando Marina al segundo palo. Brizuela aguanta la pelota. Tiene a José Castillo. El Cone tenía un par de opciones. Intenta el duelo. Manda el centro. ¡Gobea! El remate sale a las manos. De razón a Bufas. Acá viene Castillo. Levanta el balón para el Nene. ¡Qué buena pelota! Beltrán dentro del área. Beltrán intenta ganar el duelo. Tiro de esquina para el Guadalajara desde la izquierda. La edad que tienen y el talento que han mostrado. El Piojo. El Piojo. En el pico del área. Dejó ahí para Beltrán. Centro del Nene. Arriba. ¿Quién? Remate. El balón pasa. Casi le daba chiquete. Otra vez la pedía el Nene. Castillo. Se equivoca por ahí el Guadalajara. Y los pueden agarrar mal parados. O Campos avanza por la derecha. ¡Qué barrida del Oso González! ¡Qué barrida del Oso! El empate viva ahí en la línea de Cal. El Nene la deja entrar y se quita uno de encima. El Nene dejó para Gobea. Avanza el Guadalajara. Gran jugada de Beltrán. Sigue Gobea. Se quita uno de encima. Gobea. Dejó para el balado. El Piojo dentro del área. Está Marín esperando la centro. Fue quien la inició. Y apareció ahí dentro del área. Y viene la contra de Rayados. O Campos al otro lado. ¡Qué pelota para el Tecatito! ¡Sale el Tala! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Monterrey! Ahí tuvo, ahora sí, utilizó la experiencia del Tecatito para definir después del orden del Tala. Y lo que mencionaba minutos antes, ¿no? Yo creo que Chivas tenía que controlar la pelota, no prestarse la montaña. No arriesgue. En un descuido, en una desconcentración, los agarran mal parados y los sorprenden con el gol del empate. Bueno, los agarran jugando en contra de Monterrey, no estuvo cerca en el centro por la derecha. Y la verdad es que Monterrey lo hace bien. A ver. Piojo Alvarado. Alvarado levanta para Víctor Guzmán. Guzmán se la regresa al Piojo. Qué jugada están armando. Alvarado levanta. La buscan. ¡Al segundo palo! ¡Remata el palo! ¡Se quedó anado el Guadalajara! ¡Reventó el palo! ¡Reventó el palo Mateo Chávez! ¡Se quedó anado el rebaño sagrado! Mateo Chávez la prende de manera brutal, pero también una gran triangulación en esta zona entre Alvarado y lo que es Pocho Guzmán. Sí, está diciendo que va a agregar dos minutos. Beltrán se quita a Ocampos de encima, sigue el nene, avanza Beltrán, esta puede ser de las últimas. Llega Mateo con el centro. El centro. Todo va a quedar en una interrupción extraña. Nadie sabe qué pasó. Y ahora sí, se acabó el partido. El juego es historia, 99 minutos se fueron. Chivas enrayados en palo.